¡Hola! Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a aprender cómo hacer este look para Halloween en pocos pasos y usando pocos materiales Vamos a empezar por hacer las guías de donde vamos a abrir nuestra cara Como pueden ver ya yo tengo un ojo maquillado Y para hacer las guías vamos a usar un crayón de maquillaje Puede ser lápiz de ojo, lápiz de labio Y yo les recomiendo que usen un color claro Uso las manos como guía para no hacer la línea más larga de lo que debería Y así debería quedar nuestro primer bosquejo Ahora vamos a pintar dentro de nuestras líneas Yo estoy usando Meron Paradise Estas son pinturas a base de agua Y vamos a rellenar toda la parte de nuestro rostro por debajo de la línea que ya hicimos Antes de seguir pintando decidí hacer las guías para la nariz, los ojos y la boca Esta parte es súper sencilla, simplemente la nariz es un triángulo Alrededor de los ojos es un triángulo Y para los labios los vamos a alargar y crear pequeños rectángulos intercalados Es decir, vamos a hacer una línea de rectángulos en la parte superior Y en la parte inferior vamos a colocar rectángulos donde no pusimos rectángulos en la parte de arriba No sé si se complica un poco, pero si lo están haciendo me van a entender Ahora vamos a volver a nuestra pintura anaranjada Y vamos a comenzar a pintar toda la base de nuestra calabaza Ahora vamos a agarrar nuestra pintura negra Y vamos a rellenar los triángulos que hicimos anteriormente y la boca Para los labios les recomiendo usar una brocha plana y cuadrada Para que puedan tener bordes rectos en estos labios Ahora vamos a empezar a agregar detalles a nuestra calabaza Y para eso voy a usar este lápiz de labios color marrón Si ustedes ven una calabaza o una foto de una calabaza Tiene hendiduras por toda su piel Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora en nuestra cara Procura que los espacios entre línea y línea sean al menos de un dedo de grosor Y que sean prácticamente del mismo ancho Ahora para agregar dimensión vamos a usar sombras En este caso estoy usando The Exotic Lotus Palette from Belven Y voy a empezar con un color marrón Voy a ir por encima de todas las líneas que acabamos de hacer Y las voy a difuminar con esta sombra marrón oscura Para poder empezar a hacer nuestra primera capa de sombras No hace falta que sea perfecto ya que esta es nuestra primera capa de sombras Y no se olviden también de sombrear los bordes internos Ahora voy a usar esta sombra naranja como color de transición Entre las sombras oscuras y las sombras claras Vamos a ir por alrededor de todo lo que acabamos de ahumar Con el color marrón Sin tapar las líneas que hicimos en un principio Volvemos a nuestra sombra marrón Y agregamos más sombras en cualquier lado que hayamos puesto sombra naranja de más También decidí agregar más sombra marrón en la parte inferior Para dar esa sensación de más profundidad Ahora voy a usar pintura blanca en crema Para dar iluminación Colocamos la pintura con una brocha y la difuminamos con los dedos Este truco lo aprendí de una youtuber que a mí me gusta mucho Que es Jordan Hens Y es increíble lo fácil y rápido que se difuminan los colores en crema Encima de cualquier pintura a base de agua La iluminación la vamos a colocar entre dos líneas oscuras Y esto nos va a dar la sensación de una curvatura que sale hacia el externo Tal cual como son las calabazas en la vida real Vamos a volver a nuestro lápiz marrón Y vamos a volver a realizar esas líneas que hayamos podido haber difuminado con la sombra o los dedos Entre más capas tengamos de sombreado y detalles Más realista se va a ver nuestra calabaza Tengan cuidado de no hacer mucha presión Porque pueden romper la punta como me acaba de pasar Ahora con el pincel y sombra naranja y un poco de marrón Estoy haciendo las curvaturas donde se hacen los pliegues al estirar mi piel Y vamos a usar sombra negra para agregar los últimos detalles Con la sombra negra voy a difuminar todo el borde interno Y las líneas que hicimos en un principio con el lápiz marrón Usamos sombra negra encima de nuestra pintura Y esto va a hacer que se intensifique mucho más el color Este es el resultado final Si les gustó no olviden darle like a este video Suscribirse a mi canal Y dejarme ideas en los comentarios ¡Gracias!